A mí me regalaron una guitarra con 15 años y yo empecé a chapurrear y empecé a tocar y tuve muchas influencias de muchas partes muy diferentes y realmente siempre he estado muy involucrado en proyectos, sobre todo bandas como The Punk, The Stoner Rock. Pero cuando comenzó con cara, ahí fue cuando realmente quise llevar a cabo un proyecto en serio y hasta donde pueda llegar realmente, hasta donde dé. Y por eso, bueno, también es un proyecto que nace de querer, digamos yo, plasmar muchas influencias que tenía muchas ganas de dar forma y de plasmar al fin y al cabo. Y bueno, cuando hay pasión y cuando hay corazón en lo que haces, pues ahí es cuando también la gente lo percibe también de otra manera y eso se contagia. Con lo cual, pues bueno, ha sido realmente con cara, con lo que he estado, me he querido involucrar más al dedicarme plenamente a esto y de una forma seria y total. Es curioso porque, ya te digo, es mucho de lo que bebo de alguna manera y hay muchas influencias. O sea, por ejemplo, el primer tema que salió, el de Gusto, pues tiene mucha influencia del reggae rock australiano. Madly Love, por ejemplo, es un tema que bebe del trip hop de Bristol, tipo Massive Attack, Portishead. Por ejemplo, este último Yeti Tamer es un tema cuya base es puro rock y que, por ejemplo, yo me inspiré mucho en grupos como Incubus, por ejemplo, para sacar este tema. Entonces, bueno, de alguna manera como que cada tema abarca muchas influencias y si tuviera, digamos, que definirlo dentro de un género específico, pues quizás sería indie rock psicodélico. Y esto no lo digo yo, es verdad que también me lo han dicho y sería quizá un poco pretencioso decir, pues mira, mi música es esto. Pero sí, por lo que percibo también en la gente que de alguna forma la define, pues creo que lo que más mencionan es eso, quizá un indie rock con ese componente psicodélico que, no sé, a mí me gusta ese calificativo, la verdad. Y bueno, va muy en consonancia con lo que yo también quiero plasmar, así que bueno, en ese sentido, así, eso es lo que te puedo decir. Te lo has podido dar cuenta son jirafas, con lo cual está ese patrón común, que es la jirafa, que es como un poco el fetiche del proyecto, o de al menos este primer disco, ¿no? Que va a ser el Planet Mata 3. La jirafa es un animal que estuvo muy presente en un momento muy específico de mi vida, que fue cuando salió la idea de que Cara naciera. Y fue un momento muy concreto en mi vida, en el que yo estaba como pasando por un, estaba en un contexto como convulso, como de muchos cambios, ¿no? De alguna manera, y tanto personales como musicales, ¿no? Entonces, recuerdo una noche muy concreta que estaba yo en una habitación muy cómodo, con mucha gente, con muchos amigos míos, y estaba, como te digo, en ese contexto como tan convulso, por así decirlo. Y había una imagen de una jirafa en blanco y negro que a mí, para mí en ese momento, pues significó y como que representó ese viraje vital que también me impulsó a iniciar Cara y a llevar a cabo este primer álbum, con lo cual la jirafa simboliza este primer disco. Cara Matres precisamente nace de ese día, ¿no? De esa noche que te cuento, o sea, fue una noche muy especial, esto fue en Ámsterdam, y estábamos en una habitación, y estábamos, pues, la habitación estaba vacía, solo había colchones, ¿no? Había como dos o tres colchones, estábamos ahí tumbados y muy cómodos, y ya te digo, a mí como que me tocó mucho en ese aspecto porque, pues, lo que te he comentado, ¿no? Por un contexto de mucho cambio en el que, gracias a, en parte de esa noche, pues, tomé esa iniciativa y para mí, claro, yo estaba, para mí, en ese momento, mi única preocupación era lo que sucedía en mi colchón, ¿no? Por así decirlo, en ese, y por eso se llama Planet Matres el álbum, ¿no? O sea, simboliza, básicamente, pues, un poco la paz de encontrarse, de ser fiel a uno mismo y de encontrarse con uno mismo y ver, claro, en un momento, el camino que uno debe tomar. Internet, es una página de internet, que realmente fue muy bonito porque Yeti Timer fue una, o sea, fue, colgamos una versión en directo hace cosa de un año o así, en YouTube, y, y entonces, nada, pues, llegó a manos de, de estos dos artistas que, que a mí me sorprendió mucho porque, claro, me escribieron, me dijeron, oye, y tal, que, podemos colaborar en este tema, nos encantaría y tal, y, claro, yo cuando les escuché me quedé muy sorprendido, ¿no? Porque les dije, o sea, les escuché y ellos hacen como un estilo, pues, folclórico, ¿no? Neopersa, por así decirlo, es como muy, muy, muy específico, ¿no? De allí, de esa región y tal, y eso me incentivó más incluso, ¿no? Porque fue como, joder, pues, mira, fíjate, pues, vamos a, vamos a ver qué sale de aquí, ¿no? De esta, de esta mezcla y de esta, de esta colaboración. Y la verdad es que fue muy sencillo porque lo, lo gestionamos todo a distancia, fue muy fácil y, y la verdad es que quedó, vamos, yo estoy encantado, sobre todo porque además vino, vino dado, ¿no? De alguna manera, en cuanto a que yo siempre he tenido mucha influencia del world music y plasmar, y en este, de esta manera, pues, y que surgiese así, pues, fue maravilloso. Bueno, pues, sí, eso, eso fue. Que probablemente sea algo diferente, ¿no? Que sea algo que al menos a nivel de, de formato de directo no se ve mucho, ¿no? Y, o sea, es algo nuevo. O sea, o sea, mi formato de directo es, básicamente soy yo con un looper y, y genero capas, y capas, y capas, y capas. Y me gusta como de alguna manera, o al menos aspiro a que un concierto de cara sea una experiencia sensorial. O sea, es verdad que, bueno, yo creo que también en los conciertos no, o en el trabajo que supone un directo, no te puedes quedar estático, ¿no? De alguna manera no hay como, o al menos como yo lo veo, no hay una, un, un tope al que, al que llegas y que alcanzas y que ya está, y ya esto es lo que, esto es lo que eres tú en directo. No, yo creo que siempre hay margen de mejora, siempre hay margen de pulir ese, ese directo. Y para mí mi objetivo también es eso, como alcanzar un viaje sensorial, por así decirlo, que poder ofrecerle a, a la gente que lo disfrute como un espectáculo y ya no solamente como, como un concierto al uso, ¿no? Entonces, eso es, básicamente. O sea, creo que, creo que la historia es algo, es ofrecer algo diferente, algo novedoso y, y, y algo potente a nivel de espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que supone trabajo y supone tiempo, pero, pero bueno, poco a poco también. En Instagram se me puede encontrar como Cara Music y en Facebook también estoy, estoy como Cara y luego, por supuesto, en Spotify, que de hecho, bueno, nos viene muy bien, de hecho, el, el, el follow en cualquiera de ellas, por supuesto, pero en Spotify al parecer es muy importante para que el algoritmo nos eche un cable. Y, y luego en YouTube también estoy, a Music también, así que, así que nada, vamos, o sea, cualquier tipo de, de follow y de, de, de compartición es maravilloso. Graneros on Lab es, eh, un estudio, bueno, era, un estudio fantástico porque ya, pues, tuve, tuve la suerte de grabar allí y, y tuvo muy corta duración, pero tuvo una duración muy, digamos, o sea, fue un, fue un proceso muy intenso. Y, y el hecho de haber grabado allí en un estudio, digamos, que ya no, en el que ya no se puede hacer nada porque no existe, es un punto que, bueno, tiene, tiene su, no sé, a mí me, 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 me parece una curiosidad interesante, ¿no? Y luego, también, claro, que estábamos grabando un directo de un tema que no había salido todavía, que, que de alguna manera estaba ahí como pendiente de, de ser lanzado en un estudio y, entonces, bueno, en ese sentido, pues, pues, como que fue, fue raro, ¿no? Porque fue como, bueno, pues, vamos a lanzar este tema, aunque no tengamos una versión de estudio todavía y, y luego, por otra parte, yo no sé si ha sido cuestión del vídeo o cuestión de, de los directos también, de tocar, es un tema como muy divertido de tocar en directo también, que, que la gente lo acompaña, lo canta muchísimo en los directos, o sea, es, es muy curioso, entonces, de alguna manera, que el, el single, digamos, el vídeo de Yeti en, en granero fuese, estuviese ahí como de precedente, quizá también ayudó a que, a generar como más hype para que, en la espera, digamos, de, 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 de que el single original, pues, saliese ya, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me gusta porque mucha gente también lo, me lo, me lo comentaba, me lo pedía, ¿no? Me decían, no, pues, mira, tal, a ver cómo sacas este tema ya en estudio, tío, que lo quiero en mi Spotify y tal, y, vamos, para mí no hay nada más fantástico que eso, ¿no? Que ya, de alguna manera, la gente como que te, que te pida, ¿no? Que te, que, 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 que saques música tuya, es algo, vamos, que a mí me, me da la vida, ¿no? Pues, una maravilla, la verdad, y se nota un montón, porque, claro, sobre todo ya es, que te acompaña, digamos, una, o sea, llegas, llegan a donde no puedes llegar tú, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, pues, muy cómodo, siempre, además, como que, pues, se te trata muy bien, y, y ya te digo, y es, y sobre todo la tranquilidad de eso, de decir, pues, mira, estás velando por, por, por mi proyecto, y estás velando por, por lo que yo hago, y, y yo puedo estar tranquilo y delegar en esto, porque, porque yo llego hasta donde llego, también, ¿no? Y, al final, pues, yo también me tengo que centrar en lo que yo sé hacer, porque hay cosas que no, que no sé, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, la verdad es que estoy encantado y súper agradecido, y a ver a dónde, a dónde nos lleva este, este viaje. Pues, de momento, estoy centrado en terminar de lanzar el álbum, ¿no? Porque el álbum ha sido, y está siendo un, un trabajo, pues, intenso, ¿no? Con mucho cariño y mucho, mucho, mucho amor, por supuesto, y mucha dedicación, pero, pero intenso y largo, ¿no? Entonces, después de tanto tiempo que llevamos, años, prácticamente, con, con, con este disco, después de tanto tiempo, pues, quiero, ahora que en esta fase, dedicarle, digamos, lo que se merece en este, en este punto, ¿no? Y, con lo cual, pues, iremos sacando los singles hasta, hasta lanzar el álbum al completo, y, y daremos conciertos, y más adelante veremos. Pues, pero sí, ahora mismo, como que mis fuerzas están focalizadas exclusivamente en el, en el lanzamiento de Planet Matrix, que, que tengo mucha ilusión en ello. O sea, que, sí. A todo el mundo que nos esté viendo, escuchando, que, que son más que bienvenidos a venir a cualquier concierto, sería una maravilla. Yo les animo a que, que me quieran descubrir, que luego, evidentemente, juzguen por ellos mismos. Pero, pero creo que va a ser algo que probablemente no les dejen diferentes y, y que, por supuesto, bueno, le peguen una escucha también a, a los temas en Spotify, que, que están, que están muy cuidados y, y que, bueno, y yo creo que, que les, que hay alguno que les puede gustar. Sobre todo, además, porque son, son temas muy diferentes entre sí, si no te ha gustado uno, pues, te gustará el otro, y si. Y, pero bueno, sobre todo eso, o sea, que, que la gente a la que, a la que le llegue lo que hago, eh, pues, sea feliz con ello y, y a seguir. Y eso es, y muchísimas gracias por la entrevista, de verdad, es que ha sido fantástica. Soy Cara, eh, y aquí estoy con Guau, y más, y, eh, ha sido un placer estar en esta entrevista. Y os animo a que le peguéis una escucha al último single, Jetty Tamer, que lo podéis encontrar en Spotify, en todas las plataformas digitales. Un beso muy fuerte. Chau. Chau.